Y hoy vengo a la zona de San Ruto, más precisamente al shopping, porque acá a unos pocos pasitos se encuentra el lugar que les quería mostrar, así que vamos para allá. Bueno, y estoy acá en ruta 3 al 4016 y este es el lugar que les quería mostrar, es este avión arriba del techo de un estacionamiento, la verdad que es una joya que quería que ustedes conozcan. Bueno, les cuento cómo llegó el avión acá, resulta que el sitio que compró el avión es el dueño de casi todos los negocios de esta manzana. Primero tenía este lavadero, después parece que les fue mejor, puso una heladería, una pizzería y luego puso unas cachitas de fútbol en la otra cuadra. Y finalmente la pizzería la alquiló, ahora es una juguetería. Así que les pareció buena idea poner este avión como llamador de los clientes, para llamar la atención de la gente y que recuerden el lugar por el avión. Además de usarlo para llamador de público, también es utilizado para eventos, así que si ustedes quieren hacer alguna fiesta, acá pueden hablar con el señor, el propietario. Sí, y no sé si quieren hacer una party, muy loca. Bueno, les cuento que el avión perteneció a la línea aérea astral, después fue dado de baja, es un BAC 1-11, no entiendo mucho de aviones, pero eso es lo que leí, y tiene salida a dos calles, tiene esta que es la ruta 3 y la calle de atrás que ves la cola del avión. Bueno, y esta es la parte de atrás del avión, sale a la otra calle, como les venía diciendo, miren qué impresionante que es, se encuentra rodeada de palmeras y ahí hay un estacionamiento. Ahí tienen el avión, la cola, miren la cola, qué impresionante, miren, a ver, vamos a comparar con el colectivo, miren. Comparen con el colectivo, miren qué grande que es, es enorme. Y por último les cuento que sobre la ruta 3, frente al shopping, se encuentra la palabra de nuestro bus, y estos son algunos de los colectivos que pasan por ahí que se tienen que tomar. Yo particularmente me tomé el 96 en la avenida de Maya en Ramón, Belgrino. Bueno, y no sé cómo tocar el tema, pero... Cha, 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 ¿qué? Se suscribieron a mi canal, estoy tratando de ver si salgo en el canal. Señora, caen, porque tengo que convencer a la... ¡Suscriptores! Así que bueno, si quieren, suscríbanse, y bueno, ya que está de paso me voy a poner muy seria, y les voy a decir que gracias por todos los comentarios, fue una onda que me hicieron, así que se agradece y a mi me incentiva mucho así que bueno, gracias a Córdenes de Suscribirse no es tan obligado, por supuesto bueno, y esto es todo por hoy les dejo un beso, un abrazo y bueno, espero verlos en los próximos videos y recuerden que tengo otros videos de lugares gratuitos como Buenos Aires para esta época que es una época un poco de crisis así que tengo torres de castelar o pueden ir a la Catua de la Libertad en Belgrano así que no gastan tantos peciños salen con los niños y bueno, nada, eso gracias gracias gracias